lo que es predecible que vas a hacer el top ahora de películas vale hazme el top al top que tú crees objetivo y tu favorito wow vamos a tope vale objetivo si top 5 va de las mejores películas objetivamente de la historia viaje a la luna de melié por la importancia que importancia una importancia capital el nacimiento de una nación por la importancia para el Ku Klux Klan si fue muy importante para ellos exactamente el acorazado Potemkin de Eisenstein uff aquí se vuelve la cosa complicada porque ya empezó a meter Centauros del desierto de John Ford podría ser la diligencia también pero Centauros de hecho Centauros es la referencia para muchísimos directores es como la favorita de muchísimos directores como que la tienen como de Tarantino, de Scorsese de John Fortes bueno es que es el maestro de toda la generación de Hollywood de los 70 y 80 y luego Ciudadano Kane por supuesto y es top 5 ya es top 5 ya he dicho las 5 hostia claro es que bueno he dicho muchas de cine mudo vale pues vamos a eliminar vamos a eliminar el nacimiento de una nación eso te iba a decir que has dicho has dicho muchas muy clásicas sí casi que es la más moderna de que es del 50 o algo así ¿cuál? ¿cuál dices? la última Ciudadano Kane de los 40 de década de los 40 vale pues voy a eliminar el nacimiento de una nación por el Ku Klux Klan y vamos a meter en el quinto a Ikiru de Akira Kurosawa que es una película de la que hicieron remake ahora que se llama Living de hecho estuvo nominado Bill Naigi en los Oscars por eso hubo papel y es como una película de un burócrata japonés que le detectan un cáncer y tiene muy poco le queda muy poco de vida y se ha dado cuenta de que ha vivido una vida completamente aburrida y desoladora y sin querer a nadie y tiene que redescubrir antes de que le llegue ese momento cómo vivir ¿y la original era así? sí la original es bueno estoy escribiendo la original la que han hecho remake ahora es lo mismo pero en Inglaterra en Londres va con Bill Naigi y la película se traduce vivir de japonés y yo creo que es la mejor la película más bonita emotiva que ha hecho Kurosawa obviamente si hablamos de influencia pues sería los 7 samurais los 7 samurais o yo Jimbo también es muy bueno son una de esas clásicas referenciadas ¿y tus favoritas? La gran belleza de Mono Sorrentino Adaptation de Charlie Kaufman ahora vamos a hablar ahora hacemos el top y cerramos con esto cerramos con Adaptation el mejor día de mi vida cerrar con Adaptation luego la tercera Apocalypse Now de Francis Ford Coppola Mulholland Drive de Lynch y la quinta te diría que El Espíritu de la Colmena de Víctor Lerice ¿y si dijeras una la que es más importante para ti? La gran belleza es cuando la vi la primera vez pensé que es el cine que quiero hacer o sea yo siempre que me imaginé haciendo una película ¿tú quieres hacer películas? sí yo quiero o sea tu idea es irte a ser director bueno quiero serlo aquí al principio luego ya si se tercia la cosa pues obviamente a sitios donde den más presupuesto donde sea ¿no? en películas sí y cuando vi la gran belleza yo pensé que eso es como quería hacer cine con esa sensibilidad con esa forma de ver la naturaleza la ciudad los momentos de jologorio y de donismo quiero hacerlo así o sea Sorrentino si un día lo petas como director y te pregunten ¿cuál es tu referente? Sorrentino Sorrentino y Kaufman no puedo olvidarme de ninguno de los dos él como director y el como guionista pero es que Sorrentino es muy heavy porque es un director que pasará como con muchos otros directores que en vida lo veamos que ha ganado un Oscar por la gran belleza y tal o sea que no es un tío que un desconocido no es un desconocido pero es un director que nadie se imagina nadie lo pondría ahora como el mejor director ahora y cuando pase el tiempo cuando la palme todo el mundo estará de acuerdo en que fue uno de los mejores directores de la historia pero además de forma incontestable Youth el Divo la gran belleza la mano de Dios que es la última que ha sacado y John Pope la serie que tiene HBO es una locura o sea es que todo lo que ha hecho es increíble es una pasada y con un nivel visual que yo he visto poco para ti tiene el estilo que te gusta a ti si muy parecido a Trens Malek también muy de ensoñación muy de planos muy estéticos es muy esteta pero madre mía es una pasada tienes que verte si has visto no has visto la gran belleza no te va a flipar si te va a flipar va de un escritor en Roma que se hizo rico con su primera novela y lleva viviendo de rentas como periodista muchos años y está como muy cansado de esa vida de rico e intenta buscar un propósito en su vida es una pasada de peli la veré está en filming supongo ¿no? donde está todo ahí está muy bien sí señor voy a filming coño creo que sí desde aquí reivindicamos a mí me deben un millón de euros mínimo la public que les llevo haciendo un año dos años o tres años es para que me den a mí o que me pongan a mí un apartado de películas la lista de Jordi Wild mira en colecciones poneme mi lista y voy a ponerle mis películas favoritas filming estáis escuchando esto lo que digo la colección la colección mía no te lo juro haría una colección de 20 películas serían muy bonitas todas y todas ¿en cuántas estaría Arnold Schwarzenegger? claro la putada es que no sé si tienen todo el catálogo del mundo pero Terminator 2 estaría sin duda y seguramente también Total Recall por cierto voy a hacerte una pregunta porque a mí me parece muy loca ¿qué te parece que Rocky le ganara el Oscar a la mejor película a Taxi Driver? pues mira ahora me voy a quedar fatal y sé que mucha gente me va a odiar y me van a pegar por la calle y me van a insultar me encanta Scorsese a mí sí que me parece uno de los mejores lo adoro pero Taxi Driver gustándome me parece un poco sobrevalorada para mí no me parece de sus mejores películas me gusta Mean Streets más por ejemplo por poner un ejemplo y por supuesto Toro Salvaje por supuesto Good Fair yo si hiciera un top 5 probablemente estaría top 5 a mí Taxi Driver no me parece tan 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 buena no me parece tan buena gustándome y Rocky me parece un peliculón es que Rocky es una peli que nos reímos de Rocky porque lo tenemos como si Stallone fuera un tonto a las tres Rocky es un peliculón de cine la influencia social y cultural que causó Rocky y actuó increíble en esa película la gente no sabía qué hacía de él claro que eso es lo que qué buen actor y cómo mueve y la boca cómo la pone cuando de repente lo vieron en otra dijeron hostia que era así oye poca broma con First Blood con Rambo la primera es un peliculón de crítica la primera de Rambo y no sé si era la segunda también o la tercera que era muy buena o sea que y mi Rocky favorita no es la primera es la 4 la Iván Drago porque eso es espectacular otra vez le tengo que le tengo que es espectacular por lo tanto es increíble es cine palomitero perfecto pero a mí me dices cuál para mí incluso yo no soy un experto en cine pero lo voy a decir desde mi opinión humilde cuál me gusta más incluso como película sinceramente Rocky que Taxi Driver vale respetable completamente y esperaba esa respuesta viva Rocky hay que reivindicar Rocky sí tío y reivindiquemos Stallone Copland es un peliculón coño y hace para mí su mejor interpretación en Copland que es una peli no tan antigua con Rey Liota creo que también estaba De Niro que es un western pero en un pueblo de Estados Unidos actual de cuando sacó la película que es una súper película tío Good Old Times tío viva Stallone y viva esa época pero bueno estaría Rocky Rocky me parece increíble es una pasada a mí Rocky 4 han sacado el creo que el año pasado fue lo del corte del director ¿ah sí? no sabía que habían sacado el director van a reestrenarlo en cines ¿qué dices? y lo había hablado con mis colegas tenemos que ir a ver Rocky 4 ¿solo con la 4? sí solo con la 4 la 4 de hecho es votada la mejor pelea de la historia del cine es que toda la construcción que hay todo es espectacular esa escena tío sí 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 esa escena con no 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 pero que no la escena la anticipación a ello la música ochentera total cuando está entrenando y el otro con la máquina y dices tú pero esto y con los esteroides claro que le pinchaban porque era el malo era el malo tiene que meterse esteroides tío que además era como de tecnología punta de la Unión Soviética esteroides en Estados Unidos no hay pero tío que mataba a Polo Crit sí 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 porque es muy fuerte a un personaje que era icónico o sea mataba de 4 hostias a Polo Crit qué bueno tío Dolph Langren qué presencia que ahora está ahora tiene un se ve que hace 8 años que está luchando contra un cáncer y se ve que lo ha superado y tal pero bueno ya eso te claro te deja estropeado sí 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 ¿viste las de Crit? no pero porque no me llaman nada pues están bien sí son muy buenas películas les daré una chance entonces y están bien o sea que sin ser una copia es como otra vez la misma historia pero bien bien contada bien narrada y todo